¡Qué bueno este café, mi querido Raimo, mi querido equipo de producción! 6.37 minutos de la mañana listos para nuestra primera entrevista, o la segunda en el caso de hoy, ya que pudimos conversar desde Ecuador con el periodista Iván Flores. Celso Fantinel es presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela Fedeagro. Celso, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días Eduardo, de verdad que es un placer estar en tu programa Tiempo y madrugando. Estoy en mi unidad de producción, no pude regresar a Caracas porque un gran amigo mío me regaló unos tomates para hacerle la salsa a la novia, entonces era una prioridad poderle llevar hoy a mi mamá esos tomates que los está esperando con mucha ansia. Mira, qué bonito la cara de emoción de niño contento que pones al contar esto que es una tradición en Venezuela y un legado que disfrutamos mucho de la comunidad italiana. Eso es un clásico, eso es un clásico, todo el mundo con sus frascos de vidrio en estos tiempos. Celso, hay un delay por cierto amigos. ¿Cómo describir la agricultura en este momento? Porque ustedes no paran, ustedes pase lo que pase, están en el campo con el máximo esfuerzo y bueno, permitiendo que Venezuela pueda contar con los productos de la tierra en las condiciones más desafiantes. ¿Cómo describir este momento de nuestra agricultura? Mira, recuperando capacidades productivas, sabes que la crisis de la hiperinflación y luego la pandemia a nivel nacional y mundial nos redujo nuestras producciones, pero poco a poco nuestras asociaciones, nuestros productores, agricultores y ganaderos estamos nuevamente cambiando la ecuación de alimentos importados versus los nacionales. Yo creo que ya es un hecho y ver los anaqueles, cómo se están imponiendo nuevamente todo lo hecho en Venezuela. Eduardo, un gran esfuerzo que estamos haciendo desde los agricultores, ganaderos, desde la banca, los empresarios, los insumos, el propio gobierno ya está poniendo de su parte para que eso se dé, ves como ya la inflación ya no es de dos dígitos, tres dígitos mensuales, ya estamos viendo inflaciones de un punto, punto y medio mensual. ¿Qué hay que mejorar? Bueno, mira, el tema energético es medular para la producción nacional, para estos cultivos extensivos como lo es el maíz, el arroz, la caña de azúcar, cómo transportar todos esos alimentos a los grandes centros de consumo, el tema cortes eléctricos, ojalá y Dios mediante también podamos mejorar eso. Todo, todo, estamos apostándole a que la producción nacional, si sigue de la mano como va, si logramos tener mayor financiamiento, si logramos tener a través de la bolsa agrícola también que inversionistas quieran apoyar el campo, vamos a poder mejorar. Necesitamos maquinaria, equipos, tecnología, necesitamos en el tema infraestructura también carreteras, tenemos muchas carreteras agrícolas dañadas, porque por un lado, tú oyes al presidente Fedagro decir, caramba, siempre se quejan las carreteras. Bueno, hay que vivir lo que uno vive, un agricultor, luego tú te enfrentas, Eduardo, porque esa es la realidad del mundo moderno, tienes un transportista que estás acostumbrado a cargar en el puerto, transportar todas esas materias primas en carreteras de asfalto, entonces luego él no quiere venir a las unidades de producción, porque las carreteras están dañadas, entonces todo eso hace que a nuestros productores también se le encarezca su actividad, porque nosotros lo que buscamos en la cadena agroalimentaria, y tú lo sabes, lo hemos hablado, es el sector primario, sector transformador y comercial, poder hacerle llegar a todos los venezolanos, los consumidores alimentos de calidad en cantidad y mejor precio, porque eso también es lo que a nosotros nos debemos, y de hecho nosotros arrancamos nuestra asamblea anual allá en Valencia justamente hablando de los patrones de consumo, hablando de los cambios de consumo, cómo el venezolano también come unos alimentos, cómo no come otros alimentos, entonces son variables que hay que tener en cuenta, esta inteligencia de mercado ahora que hay que hacer los agricultores, entonces un agricultor ya debe ser un agricultor moderno, innovativo, sobre todo en el tema de hortalizas, Eduardo tiene que estar pendiente de qué es lo que se está produciendo, tiene que tener suficiente información como para saber que ahora están saliendo las hortalizas de verano de aquí de Huarico al sur de Aragua, donde sale mucho tomate, sale mucha cebolla, mucho ají, entonces la zona andina no compite, todo eso lo debe saber el agricultor. Sobre lo que estás comentando, por allí viene un evento muy interesante, veo la temática y de alguna manera se relaciona con parte de esas interrogantes que tú planteas, porque siempre te lo he reconocido a ti como representante de quienes trabajan la tierra, es increíble ver la puntualidad de las hortalizas en la Venezuela, oye, que tiene tantas complicaciones para el productor, es increíble, o sea, donde se ofrecen, desde los supermercados hasta el camión, grande, chiquito, o sea, las esquinas de siempre, los locales. Ahora, ¿de qué trata este evento? ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? Me imagino que quieres invitar. Sí, mira, es nuestra asamblea anual, este año es administrativa, arrancamos el miércoles 24 con entrega de Memorí Cuenta, pero luego vamos a tener un simposio, muy gentilmente, la gente del INAME, la gente del MINEC, va a estar con nosotros esa tarde tocando el tema de lo que es el calentamiento global, cambio climático, vamos a hablar del fenómeno niño, vamos a tener también una feria y exposición ahí en el hotel, en Valencia, pero luego lo académico, lo medular, es el día jueves 25 de abril, justamente arranca José Antonio Gilipe, nos está preparando un trabajo importante sobre la evolución y las tendencias del patrón de consumo de alimentos, va a estar también Maritza Landaeta de Fundación Bengoa y Juan Luis Hernández de la Red Agroalimentaria, creo que es importante para la agricultura de un país, para un gremio como Fede Agro, a sus asociaciones, saber cuál es el comportamiento, el patrón de los consumos, luego algo medular, que ya hay que meterle en la cabeza a nuestros productores y ganaderos, vamos con una agricultura regenerativa, una opción para el desarrollo sustentable, el activo más importante que tiene un agricultor y ganadero de guardos y amigos que nos escuchan en las ciudades, es nuestro suelo y debemos preservarlo, para eso tenemos a Andrés Kowalki, ingeniero agrónomo, también él es profesor de la UCLA, vamos a tener a la Vianer Rodríguez, profesor de la UCLA, creo que es muy importante tocar estos temas, luego vamos a tener al presidente Crossline Latinoamérica, esto es un gremio que asocia a todos los productores de la ciencia de agroinsumos, ve cómo va evolucionando también estas empresas, la ciencia que realmente representa la industria de todos los agroinsumos, en la tarde vamos a tener el mercado mundial de alimentos, ve lo que está pasando con la caída de los precios del maíz, la caída de los precios de la oleaginosa, como es la soya, vienen dos invitados internacionales, es importante que toquemos estos temas para los venezolanos, luego vamos con un temazo Eduardo, el HLV, sabe que lo hemos hablado, el tema de la enfermedad que atacó los cítricos, no solo en Venezuela, sino en el mundo, vamos a tratar de rescatar también nuevamente los cítricos, la naranja en el eje de Carabó, en el eje de Yaracuy, para luego terminar con un foro donde voy a estar yo, van a estar mi vicepresidente Osmanquero, va a estar el Cheo Álvarez, que es el director nuestro de Azúcar, de FESOCAS, José Luis Guillén de Hortaliza, que lo has tenido en el programa, Guzmer Lipaes, nuestra directora de café, o sea, ahí vamos a cerrar lo que es ya Fedeagro, la visión que tiene Fedeagro, sus asociaciones productores de la agricultura venezolana. Celso, te agradezco toda la información, y sobre todo el gran mensaje de fondo, que en medio de las dificultades, el sector que representas, se mantiene en plena actividad, en plena búsqueda, y compromiso por el país. Eso es una gran señal. Un fuerte abrazo, muchos saludos, mucho éxito en estas actividades. Hasta pronto. Gracias, Eduardo. Celso Fantiné, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, Fedeagro.